La Delegación Municipal de Juventud pone en marcha una nueva edición del Certamen Literario Ciudad de Chiclana. Así lo ha anunciado el Delegado Municipal de Juventud, José Alberto Cruz. El plazo de presentación de proyectos será del 16 de febrero hasta las 13 horas del 29 de marzo. Además podrán participar jóvenes chiclaneros hasta los 35 años que deberán presentar sus obras a través del email juventud.chiclana.es. Hoy venimos a presentar una nueva edición del Certamen Literario Ciudad de Chiclana. Un certamen muy importante porque desde este ayuntamiento lo que buscamos siempre en todas las delegaciones es promover la cultura en todas las edades. Y desde la Delegación de Juventud en particular llevamos realizando este Certamen Literario durante muchos años con muy buena participación. Hace muy pocas ediciones decidimos que todos los premios que tuvieran este certamen cayeran siempre siempre en chiclana. Desde entonces hemos comprobado que los participantes se muestran mucho más interesados en poder participar. Y además, esto es muy importante, hay siempre nuevas caras, nuevas caras de jóvenes de todas las edades hasta los 35 años que se pueden presentar en este Certamen Literario. ¿Y cómo podemos presentarnos? Pues lo podemos hacer a través del correo electrónico de juventud.chiclana.es hasta el 29 de marzo. Pero hay muchas posibilidades para poder presentar tu obra porque vamos a dar libertad para elegir la temática que prefieran los jóvenes que quieran presentarse. Podrán hacerlo en dos categorías, eligiendo una de las dos, o bien en prosa o bien en poesía. En el caso de la poesía hay unas características que tienen que cumplir muy sencillas, que tengan entre 30 y 50 versos, por ejemplo. Y en el caso de la prosa, pues el límite está en cuatro páginas. Cuatro páginas, no tenemos un mínimo. Y podrán elegir entre un monólogo, un teatro breve, un ensayo, podrán poder jugar con las diferentes temáticas que puedan elegir y también cómo presentarse. El concurso se dividirá en dos modalidades, ambas de temática libre. Los interesados podrán concurrir en la modalidad de poesía con trabajos que contengan un mínimo de 30 versos y un máximo de 50. Y en el caso de obras en prosa, que incluye relatos, monólogos, ensayos o teatro breve, la extensión no tiene un mínimo establecido, aunque sí un máximo de cuatro páginas a una cara. Estos trabajos deben presentarse en hojas de tamaño A4, tipo de letra Calibrí y un tamaño mínimo de letra 12. Cada participante podrá presentar un máximo de dos trabajos, pudiendo concurrir solo en una de las dos categorías. En cuanto al jurado, estará compuesto por personas que, por su profesión o relación directa con la cultura, estén capacitadas para ello. Este podrá declarar de cierto cualquiera de los premios, compartirlo o conceder menciones sonoríficas. En el apartado de galardones, en cada categoría se establece un primer premio con una cuantía de 300 euros y un segundo premio con un montante de 100.